Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal Me hueles a canela y a banana Bien, ahora sí, estamos ya con ustedes en el último bloque En el último tramo de nuestro programa En donde estaremos desarrollando nuestra identidad cooperativa Estos son los escritos del licenciado José López Para hoy tenemos el cooperativismo del siglo XXI Se remueve de dogmas paralizantes Y dice así Los enunciados aquí comprendidos de cinco artículos de mi autoría Generosamente publicados con anterioridad Procuran aportar argumentos nacidos al abrigo del pensamiento del cooperativismo del siglo XXI Pensamiento que esencialmente tiendan a remover dogmas paralizantes De quienes sostienen un cooperativismo buro Democratizado ya caduco Que impiden superar el predominio de una educación impartida En controversia con la génesis de la cooperación Estamos decididamente del lado de la obra de los pioneros de Rod Ben efectuaron a la luz de los postulados enunciados por Robert Owen y sus propias experiencias al analizar las profundas causas de las injusticias económicas en las que vivían y al encontrar en la forma cooperativa como terminar el perverso orden capitalista que los mantenían en el infortunio permanente y que requerían en consecuencia de otra cualidad formativa humana. Nos narra Goddard, presidente de la ASI de 1921-1927, cuando nos ilustra sobre los pioneros de Rondey en sus inicios. Tenían tras ellos la terrible experiencia de las condiciones de vida y trabajo que habían prevalecido durante y después del periodo de la revolución industrial. Eran conscientes por experiencia que los más pobres de los pobres eran esquirmados por los intermediarios quienes le cobraban precios de usurero para entregarles productos adulterados, robarles en el peso y extorsionándolos con los precios a cambio de sus miserables salarios. No puedo evitar el preguntar tras la lectura del párrafo anterior. ¿No describe nuestro buen amigo una realidad también actual? El neoliberalismo arrasó con todo. ¿Qué dudas cabe? También se introdujo en la fila del cooperativismo, desvirtuándolo, paralizándolo, haciendo en sus valores y principios meras fórmulas esclerotizadas, valiéndose para tales vicios de organizaciones cooperativas y sus personeros filtrados en la actitud burocrática perversa. Acá vemos, digamos, en estos primeros párrafos, cómo el licenciado José Llora, a través de sus diferentes enfoques, que explica y que nosotros lo denominamos en este bloque de identidad cooperativa, se relaciona con lo que nosotros hemos puesto en el manifiesto de Rondel. ¿Cómo se relaciona esto? Ya que ya el licenciado José Llora ya había escrito en su momento en ser los enfoques cooperativos. Sí. Nos habla también de cómo eran esquirmados por los usureros. Y que esquirmados es una palabra muy rara, ¿no? Sobre todo para nosotros, que muchas veces no estamos acostumbrados a tratar con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esta palabra? Agotar o hacer que disminuya una fuente de riqueza por explotarla más de lo debido. Sacarle dinero u otros bienes a una persona de manera abusiva. Esto quiere decirnos, quiere decir esquirmados. También usureros. Personas que se dedican a prestar dinero que hay que devolver a un interés excesivamente alto. Esto me hace acordar a muchas empresas, entre comillas, que hacen préstamos. Y ustedes más que nadie saben qué pasa luego. Cómo tenemos que devolver ese dinero que hemos sacado por un apuro, por un aprieto, porque no nos alcanza. Entonces, cómo no tener esta identidad si acá el licenciado José George nos plasma lo que es nuestra realidad. Cómo él habla por nosotros. También dice, persona que saca un provecho muy alto en cualquier negocio. Eso dice. ¿No les parece que estamos hablando de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana? Y esto también nos decía en el audio. Si lo pueden recordar. Cómo se presentaban también aquellas personas que no compartían la misma visión del por qué el ayudar a los demás. ¿Por qué no me aseguro yo y no asegurar a todos? Primero yo, luego yo, y sigo yo, por supuesto. Entonces, ¿qué nos dice acá el licenciado José George? Que no es así. Que esto está mal. ¿Sí? Sí. Estos son del tracto que saliera publicado ya como decíamos en los distintos enfoques del licenciado José George. En este caso, vemos que es el enfoque del cooperativismo en la educación del siglo XXI y por otro lado, la génesis de la pedagogía cooperativa que habla acerca de cómo, en este caso, los principios que nosotros estamos en los principios de Roswell para poder entender y comprender lo que es el movimiento y la doctrina cooperativa. Así es. Y también, como hace mención el contador, movimiento y doctrina cooperativa, ya para ir cerrando con esto, ¿qué son las doctrinas? ¿Qué nos quieren decir con doctrina o doctrinario? Las doctrinas son un conjunto de ideas o normas políticas, sociales o religiosas. Esto nos podemos dar cuenta cuando pertenecemos a una organización o, ¿por qué no?, a las iglesias también, porque nos dicen religiosas. Y cada uno que tiene se rige por las maneras de pensar o de obrar. díganme si no es así. Y que son un grupo de personas. Díganme si no es tal cual. Entonces, ¿por qué doctrinario? Y porque todo este conjunto de ideas, de normas, ¿eh? Estamos de acuerdo con ello. Tenemos el mismo ideal, el mismo pensamiento. buscamos en síntesis lo mismo. Donde nosotros decimos que la ciencia explica lo real. Y la doctrina busca y propone los cambios necesarios para modificar esa realidad que estamos viviendo. Y en ese caso, el movimiento cooperativo tiene su propia doctrina, tiene su propia filosofía y tiene, está sustentado en los principios y valores donde nosotros decimos que conforman el cuarto doctrinario de una cooperativa y máxime de los pioneros de Roswell que nosotros hoy individualmente enfocamos en esta forma de organización de la empresa cooperativa. Así es. Y nuevamente para hacer un poquitito de memoria, la semana pasada justamente estábamos hablando contador de lo que era ciencia. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a recordar todo esto? si a través como bien lo dijo el contador de los principios de los valores de las doctrinas se rige Técnico. Técnico. ¿por qué para Técnico esto es muy importante? ¿Y saben por qué? Ustedes no saben por qué. Porque esto es por y para ustedes. Es para todos nosotros. Es para nuestros hijos. Estamos luchando, estamos pidiendo por un futuro mejor. y cuál es ese futuro mejor y qué mejor que entrar con el cerebro ya que tantas cosas tóxicas nos meten. Nosotros lo que estamos buscando es el vuelco, un cambio de idea. Pero ¿para qué? Para nuestro propio bien. Para mejorarnos a nosotros mismos ya que nosotros mismos muchas veces nos hacemos daño buscando esa mejoría a través del agotamiento mental, físico que tenemos y cómo termina nuestra familia de hoy. Y yo con esto, con esta reflexión me voy despidiendo ya para encontrarnos la semana próxima y por supuesto como siempre transmitirle a ustedes el el pensamiento del cooperativismo del siglo XXI. Y a través de ello dejarles también el saludo fraternal del licenciado José John. Así que yo con esto me despido contra hoy. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Me hueles a merengue y a bolero a caña y a café me hueles a corrido y a charango carnavalito y miel me hueles a maracas y a guitarra a gaucho solitario y a sabana a piel morena y sal me hueles a canela y a bananas a tea a a a a a a Gracias.